...con seguridad y paso firme Cristina se dirige a su trabajo... ...es camarera en Sevilla, en el primer restaurante del mundo... ...en el que camareros y cocineros son ciegos. Cuando me dijeron lo de camarera yo fui la primera sorprendida... ...porque claro, una persona ciega, camarera era un poco... ...para mí fue un reto, principalmente porque nunca lo había hecho... ...la verdad es que lo cogí con muchas ganas y con mucha ilusión. Ilusión que se traslada a cada plato que se sirve en este restaurante... ...un restaurante a ciegas donde los comensales... ...pierden momentáneamente el sentido de la vista... ...para disfrutar de una experiencia gastronómica única. A los fogones, Alex, también ciego, en su primer empleo como chef. Yo coordino cocina con salón y me encargo de modificar los platos... ...para que una persona que no ve nada, no se deje nada en el plato... ...como que fusione todos los sabores para que la mezcla sea más explosiva. Y así, dejar de comer con los ojos y potenciar otros sentidos. Parte de una experiencia para el cliente que viene... ...es una experiencia para nosotras... ...porque estamos compartiendo un poco nuestra vida diaria. La comida no solo es visión, sino que sobre todo es sabor y olor... ...que es mejor que las personas invidentes... ...le abramos nosotros las puertas al mundo de la hostelería. Una iniciativa innovadora que también es una oportunidad de empleo... ...para un sector con una tasa de paro del 70%. Nosotros creemos que nada es imposible y de hecho lo estamos viendo... ...hay personas ciegas que no sabían cocinar, nunca se lo habían imaginado... ...y por primera vez están cocinando. Me fascina ver cómo cocinan, cómo lo emplatan. Hacen así, te rompen el plato y el cliente sale igual de encantado. Yo me saco el sombrero y son verdaderos héroes. Una persona ciega o con cualquier tipo de discapacidad... ...una vida completamente normal y puede hacer lo que él se proponga. Como ser auténticos profesionales pioneros en la restauración mundial.